...y la verdad que es un trabajo muy duro que viene realizando la comisión organizadora, las instituciones que nos acompañan, hay más de 22 instituciones de la localidad que nos están acompañando, y bueno, apostamos a hacer cada año la mejor fiesta. Este año es un año difícil, pero bueno, que estamos, en estos últimos días nos hemos llenado de alegría con la posibilidad de hacer esto a la fiesta y de prever ya a 10 días de la fiesta tener todos los puestos de los feriantes vendidos, más de 8 cantinas, una gran demanda de entradas, una excelente aceptación del sorteo, y la verdad que bueno, que nos resta invitar a todos, a todos los amigos rionegrinos, hermanos rionegrinos, que nos acerquen a compartir con nosotros estas 4 jornadas, hay gusto para todos, todos pueden participar, se van a sentir muy bien, van a ser muy bien recibidos, y agradecer, permitime agradecer al gobierno de la provincia, a nuestro gobernador, a nuestro vicegobernador, a todos los ministros que han hecho un gran esfuerzo en este año tan difícil para acompañar esta fiesta, y a todos los comerciantes y empresarios de la zona que también han aportado para que esta fiesta la podamos realizar. La verdad que es una fiesta muy linda, convoca no solamente a la gente y al pueblo de la Marque, sino también a todos los pueblos vecinos, es una fiesta esperada, es una fiesta que mucha gente participa y mueve las economías regionales, mueve los hoteles, los restaurantes, se llenan, porque no, se llenan todos los hoteles de la zona, de Choele, de la Marque, casas de familia, así que la verdad que felicitaciones a la Marque por esta fiesta. Gracias. 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 Gracias.